Música Nos toca comunicación, comunicación, razonamiento verbal en la que vamos a ordenar nuestras oraciones, ¿ya? ¿Razonamiento verbal nos toca? Fijito, páginas 92 y 93 de nuestro libro, ¿ya? Pero antes de eso, tengo una motivación para ustedes. Ya tengo algo que he buscado de un colegio, de unos niñitos, para que vean ustedes cómo ellos trabajan en ordenar oraciones, como lo hacíamos antes también nosotros, pero vamos a ver aquí esta manera que ustedes puedan identificar nuevamente, hay que recordar, porque esto ya lo saben, y recordar lo que ustedes tenían que trabajar, lo que hacían antes, ¿ya? A ver, vamos a empezar, vamos a empezar, ¿sí? Ya vamos, Matilde. ¿Por qué es la primera, Matilde? Porque está con mayúsculas. Está con mayúsculas, muy bien. ¿Quién es después? A ver. Anda leyendo, ¿quién es ahí? El mono. El mono. El mono. Y... El... 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 Muy bien. Muy bien, duende. Muy bien, duende. Por favor. Por favor. ¿Qué dice ahí la última palabra? Dura. ¿Dura? ¿Dura? Durmiera. Durmiera. ¿Y por qué tú sabes que esa va en la última, Matilde? Tiene un puntito. Porque tiene un puntito. Muy bien. El... El... Muy bien. Voy a... A ver, voy a revisar. Guillermo. A ver, ¿aquí qué dice la oración, Daniel? ¿Quién es el lodo? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos en ordenar las palabras para que sea una oración completa? Toda oración, toda oración, dice, la oración es un conjunto, conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. Recordemos eso. La oración... A ver, a ver, a ver. Repitan. La oración... La oración... La oración... No vendría a ser una oración. Está desordenada. Tiene que ser... Como lo que están ordenando los niños, ¿no? Los niños están ordenando sus oraciones. Y cuando nosotros ordenábamos por oraciones, deje de hacer bulla, Armandito creo que es, Armandito. Vamos a escuchar, mi amor. No hagamos bulla, hijito, ¿ya? Cuando nosotros ordenamos una oración tenemos... ¿Se acuerdan que lo primero que buscábamos era la mayúscula? ¿Se acuerdan? La letra mayúscula. ¿Por qué? Porque la mayúscula, la letra mayúscula va al inicio de cada comienzo de una oración, va al comienzo. Entonces, por eso era que buscábamos al inicio, buscábamos la palabra que tenga la letra mayúscula. Y por eso acá también los niños, o los niños, están ordenando este tipo de oraciones. Fíjate que acá hay una palabra Jimena, ¿no? Aquí está la palabra Jimena. Y Jimena lleva mayúscula porque es el nombre propio de la niñita de la cual está aquí inmersa en esta oración. Y al final busca la palabra que tiene un puntito, porque la oración... Cuando tú terminas de escribir una oración, o terminas de escribir un pensamiento completo, tienes que poner un punto al final de la oración. Entonces, de esa manera, ellos descubren que estos niñitos son de primer grado. No son de segundo grado, son de primer grado. Y ellos están ordenando sus oraciones, así como ustedes lo hacían antes, ¿ya? Ahora vamos a ver en qué termina esta oración. ¿Y por qué Jimena va última? ¿Por qué tú sabes que va último? Porque tiene un puntito. ¿Por qué tiene un puntito? ¿Y por qué esta va de las primeras? Porque tiene mayúscula. Porque tiene mayúscula. Muy bien. Vamos acá, ¿qué dice tu oración? El león y el mono. Ya. ¿Por qué esta va de las primeras? Porque la mayúscula. ¿Y por qué mona va de las últimas? Porque tiene el punto. Porque tiene un puntito. Muy bien, amigo. Excelente. A ver acá, ¿qué dice esta oración? ¿Qué dice la oración ahí, Armando? ¿Qué dice la oración allí? Armandito, Armando, Armando. No me lo lee otro niño, sino Armandito. ¿Qué dice Armandito allí? Juan ama lo. Juan ama a lo. Ay, pede, pede. Déjamelo un ratito. Juan ama la mora. La mora, ¿no? Juan ama a la mora. A ver, vamos a ver si lo que va a leer la niña o el niño es correcto, ¿ya? A, la, ma. ¿Qué dice aquí? Aquí, esta. ¿Qué dice? J, a, ma, la mora. La mora. ¿Y por qué tú sabes que mora va de las últimas? Un poquitito, un poquitito. Muy bien, ¿y por qué tú sabes que Juan va de los primeros? ¿Qué? ¿Por qué sabes que Juan va de los primeros? Ah, porque empieza con mayúscula Muy bien, amigo La mayúscula Porque tiene una ja, dice el niñito, ¿no? La jota mayúscula ¿Cómo va la flechita? Armandito, esas oraciones que estábamos viendo Son oraciones que los niñitos de primer grado Están relacionando Están formando sus oraciones ¿No puede ver la flecha? ¿Yo puedo ver tu flecha de computadora? Ya, mi amor, bien ¿Yo puedo verla? Ya, ok, hijito Ahora vamos entonces, hijos, a formar oraciones Mientras yo, mira, al final voy a hacer Voy a hacer que escriban oraciones al final, ¿no? A ver, mientras yo voy preguntando Voy a pasar las diapositivas que he preparado para ustedes Mientras yo voy preguntando a algunos niños en orden de lista Voy a preguntar ¿Qué oración van a ordenar cada uno? Ya, por favor, no quiero que estén interrumpiendo Cuando le toca, por ejemplo Le toca al tabirano Alejandro, que es el primero de la lista Si le toca a él, no interrumpa Ya, cada niño va a tener su oportunidad Si solamente hay, si hay doce oraciones Solamente doce niños van a participar ¿Ya? Y el día de mañana participan los otros doce ¿Está bien? Entonces voy a ver el de arriba y el de abajo Voy a ver primero con alta mirada Voy a ver ahora Le voy a poner las diapositivas que he preparado ¿Puedo ir al baño? Van, mijito, anda, muy bien Anda nomás, pero no te demores, ¿ya? Bien Quiero que puedan observar A ver, en este caso Está atento Alejandro Alejandro de mi vida ¿Ya estás atento, corazoncito? Si no está Alejandro, atento Rápido, yo paso al siguiente A Joaquín ¿Ya? Si no es Alejandro, es Joaquín A ver, Joaquín de mi vida Buenos días, hijito Joaquín Buenos días, Joaquín Joaquín, aquí tenemos en la pantalla Tenemos una oración que está desordenada Si tú ves que la primera oración Esta está desordenada Y te acuerdas lo que estábamos presentando en el video Que los niñitos buscaban la primera letra mayúscula ¿No? Y luego trataban de armar la oración Chicos, acá le falta la tilde Le falta tilde Ya, en esta hojita que he sacado de internet No le han puesto tilde Te han olvidado también Pero acá no es mamá Es mamá ¿Ya? Es mamá Le falta la tilde acá Bien ¿Y cuál sería el orden de esta oración, Joaquín? ¿Cómo sería? Armandito, te vas preparando también tú, ¿eh? A ver, Joaquín ¿Cómo sería? Rojo E Abrigo Mi De Mamá Es ¿Cuál sería la primera palabra, Joaquín? Joaquín Joaquín El Ya Estás comenzando la palabra, el artículo, ¿no? Que señala el sustantivo La palabra ¿El qué? ¿El qué, Joaquín? Mamá A Mamá Mamá ¿Cómo? Joaquín Es el Es el abrigo rojo de De Mamá Ajá El abrigo Rojo No se ve en la parte del fondo de las letras Por las cámaras Es de Este rojo El abrigo rojo Es De Es de Es de Ya, lo has dicho El abrigo rojo Es Es de mamá Es de Es de Mamá Es de Aquí hay una mi Es de De mi mamá De mi mamá Muy bien, Joaquín El abrigo rojo Ajá Mil No, no, mil Está mal Claro ¿Por qué? Porque rojo Rojo está con un punto Ah Es que rojo Y entonces ¿Qué será? ¿Que se habrán confundido? Sería Sería El abrigo De mi mamá Es Ah Ok Bien Qué bueno Ya se dieron cuenta Excelente Así me gusta que se den cuenta Claro Porque al final Tiene puntito Entonces No podría ser El abrigo rojo De mi mamá Sino El Abrigo De mi mamá Es Rojo Muy bien Claro Que sí Muy bien A ver, Joaquín Date cuenta Entonces Que el puntito Va al final De la oración El abrigo de mi mamá Es rojo Así es Muy bien, Joaquín Ahora sí Ahora Gracias, Joaquín Ahora Altamirano Rojas Altamirano Porras, perdón Altamirano Alejandro De mi vida Sí A ver, Alejandrito Dime corazón Aquí La siguiente oración ¿Cómo será? Recuerda que aquí Han escrito La palabra Papá Le falta Tilda La palabra Papá ¿Ya? ¿Cómo será ¿Cómo será Que hijito? Mi Mi A mi Papá Por favor Armandito Vamos a dejar Que Alejandro Participe Armando Vamos a dejar Que Alejandro Participe Y tú prepárate Y tú prepárate Con el de abajo Armando Prepárate Con el tercero ¿Ya? Anda ya Para que lo leas Más rápido ¿Y el cuarto ¿Quién es? El cuarto Lo va a ser Mía El cuarto Lo va a decir Mía ¿Ya? Estoy en orden De lista ¿Ya, hijito? Ya Alejandro De mi vida ¿Cómo es La siguiente oración? Mi Mi Amigo Mamá Ya Mamá Papá Mi Papá Mi mamá Ama Mi papá Muy bien Alejandro ¿No? Está bien O también puede ser Mi papá Ama Mi mamá ¿No? Están hablando De los dos Mamá Es porque La palabra Papá Tiene punto Tiene punto Ah Ya Muy bien Qué bueno Que se están dando Cuenta Excelente Qué lindo Niño Tengo Muy bien Entonces Está correcto Lo que dijo Alejandro Vente Para Alejandro Mi mamá Ama A mi papá Y Porque tiene Punto Al final No puede ser Mi No puede ser Mi papá Ama a mi mamá Sino Mi mamá Ama a papá Excelente Bien Alejandrito Ahora Le dije Armandito Que se vaya Preparando Para la tercera A ver Armandito La tercera Yo sé Yo sé Yo sé A ver Dígame Es Mi Amigo Es Mi 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 Pepe Es Ese ¿Cómo será? Ese Perro Ese perro Sí Está Más bien Amandito Más bien Ese perro Es Es Amigo Es De De Mi Amigo Ese perro Ese perro Mi Amigo Pepe Esto Ese perro Es De Mi Amigo Pepe Muy bien Armando Te felicito Ya Armandito Ya Ese perro De Mi Amigo Pepe Apaga el micrófono Sí Sí Armandito Apaga el micrófono Ahora Gracias Por participar Ahora Le toca A Mía Mía Juan Juan Pinta Su Bici De azul Juan Pinta Su Bici De azul Excelente Bravo Vamos a pasar Entonces a la siguiente La siguiente Ahora le toca A A A Tiago Tiago Y La número Dos La que está aquí Le tocará A Jaciel Está bien Estoy yendo De la En la lista Estoy yendo Arriba y abajo Ya Profesora Y la número Tres ¿Quién hará? La número Tres Le toca A Abigail Y la número Cuatro Le toca A A A A Mi Ya es difícil Ya no tiene Palabras Sí Tiene Palabras José Moreno José Niños Si van a estar Hablando Vamos a perder Tiempo Cerramos micrófonos Por favor Ya Le toca A Tiago Vamos Tiago Tiago Creo que no te deja Ver Esta parte Que está acá ¿Verdad? ¿Cómo hago con esto Para borrarlo? Perdón 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 Ya Listo Tiago Pepe Pepe Conduce Un Un Coche Muy bien Rojo Bien Pepe conduce Un coche rojo Sí Lo único Chicos Que aquí No está el puntito Ustedes No tienen que Poner puntito Aquí está Un poquito Difícil De repente Porque no está el puntito Al final de la oración Entonces ustedes Lo tienen que buscar Ahora Después De Tiago Muy bien Tiago Felicitaciones Le toca entonces Ahora A Caciel Juan Juan Ha A A Cenado Ensalada Excelente Muy bien Cacielito Le toca el siguiente Abigail 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 Acá está Miss A ver Abigail La tercera Corazoncito La tercera Su amigo Se llama Alejandro Excelente Su amigo Se llama Alejandro Muy bien Ahora Le toca A Antonella Y a Miss A ver Antonella Mañana Es Mi Cumpleaños Ah Qué bonito Son oraciones Cortitas ¿Verdad? Excelente Pero Pero Ya falta Poquito Para mi Cumpleaños Ya va a ser En agosto Ya sabe Usted Muy bien Amor Muy bien Ahora Vamos a ver Ahora Con Abril Abril Le ha tocado Mira Acá No voy a ver Esta figurita Todavía Acá hay una oración Que no Que le falte El punto Algo difícil Le ha tocado Abril De repente Pero Abril Es una niña Muy inteligente Y yo sé Que Abril Lo va a poder Descubrir La primera Abril Le toca La primera Mira A este niñito Le están cortando Las uñas Está asustado A ver Vamos a ver Abril Cómo será Esta oración Y la otra Le toca A Emanuel Emanuel Le toca La siguiente ¿Ya? Velázquez Le toca La siguiente Y la otra Le toca A Gabrielita La última ¿Ya? A ver Vamos a abrir ¿Qué dice? Al niño ¿Ya? No le gusta Que le corten las uñas Eso Excelente Excelente Abril Qué linda Muy bien Entonces Es para que pongan acá Esas rayitas Es para que pongan Las palabras Al niño Al niño No le gusta Que le corten Las uñas Y aquí al final Está el puntito Para que ustedes Le pongan Punto al final De la oración Y comienzan Con una Mayúscula Perfecto Abril Gracias Ahora entonces Viene El siguiente Siguiente Niño Que ella Emanuel ¿Qué es? El siguiente Al niño Le gusta Mirarse En el espejo Perfecto Perfecto Emanuel Entonces acá En estas rayitas Ustedes van a ordenar Esas oraciones ¿Ya? Yo no voy a pasar Todas estas diapositivas Por WhatsApp Al niño Le gusta Mirarse En el espejo Excelente Muy bien Ahora le toca A Gabrielita Gabriela Yo también Sí Gabriela Gabriela No ingresó Entonces Entonces si no está Gabrielita Le tocará A José Moreno José Moreno José Moreno Siente mis Lindo Mi niño Dime corazón ¿Cuál será esta oración? Mira ya lo sé A ver Dímelo El niño Cree Que el Examen Ha suspendido Excelente Muy bien Josécito Luego entonces En sus cuadernos En sus cuadernos Anaranjados ¿Dónde está la A? Acá ¿Acá dice una? Sí Ahí está Aquí está ¿Ya? El niño cree Que el examen Ha suspendido Aquí está Profesor Te tengo una pregunta ¿Qué significa la palabra suspendido? Que Que se ha suspendido O sea que no va a haber Se ha cortado el examen Ha suspendido el examen Como quien decir Han suspendido las clases ¿No? Para que ya no Que se terminó Que ya no haya clases Que es como si Que ese día fuera libre Claro Ha suspendido todo Se ha suspendido todo Que ya no va a haber Igual cuando ya termine El año del colegio ¿Y si ya se van a suspender Las clases? Sí Como también Que se suspendieron Las clases en el colegio Para que hayan Las clases virtuales Por ejemplo ¿No? Yo puedo decir Esa oración Se suspendieron Las clases En el colegio Para retomar Las clases virtuales O sea Ya nosotros Ya no vamos Al colegio Si no estamos haciendo Clases virtuales ¿Fijito? Ok Gracias Muy bien mi amor Ahora pasamos A ver Vamos a ver Si hay otra Vamos a ver Si hay otra Ya Listo Vamos a ver Acá No En la anterior La anterior La anterior La misma Yo quiero ver acá A Génesis Génesis Mira Yo aquí No vas a ver Génesis Es algo difícil Creo que le ha tocado A Génesis Génesis Mira esta Esta figura ¿Tú crees Mi amor Que con esta figura ¿Tú crees Que puedas Armar una oración? Génesis ¿Crees? Sí A ver Génesis ¿Qué cosa crees Que está sucediendo acá? ¿Podemos armar Un pensamiento Completo aquí? ¿Está actuando? Sí A ver A ver Génesis Solita Corazoncito Vamos a dejar Que Génesis Participe A ver mi amor Los Ajá Los niños Los niños Juegan Los niños Juegan Aumentele algo más ¿Por qué están jugando? No ¿Por qué están felices? Mi amor Un ratito Deja lo que piensen Génesis Corazoncito Disculpa No pensé No pensé Y a mi cielo No te preocupes A ver Génesis Aumentele algo más Los niños Juegan ¿Qué más? ¿Algo más Podrías ponerle? No sé Porque están alegres Por su cumpleaños Ah Los niños Están felices Porque O los niños Juegan Porque están alegres Por el cumpleaños De Camila Por ejemplo Cuando yo armo Una oración Un ratito Un ratito Mi amor Cuando yo armo Una oración Puedo ponerle Nombres propios Puedo ponerle El lugar Donde suceden Los hechos ¿Se acuerda? Incluido Puedo inventar Crear una historia Para eso Tengo esta cabecita Tan linda Ustedes tienen Una cabecita Hermosa Muy inteligente Que pueden Crear Muchas cosas Yo estoy segura Que Mía Va a decir algo A ver Mía ¿Qué me quieres decir? Y también Emanuel después Mía ¿Qué me ibas a decir? Los niños Juegan En el parque En el parque Ella le puso Un lugar Muy bien ¿Y Emanuel? Los niños Juegan En el parque Y la niña Salta Ajá Los niños Fueran En el parque La niña Salta Ella Van aumentando Más su oración ¿Ya ve? Y eso No solamente Es expresar También lo pueden Escribir Muy bien Génesis Perfecto Mi amor Linda tu oración Incluso puedes ponerle nombres propios ¿Verdad Génesis? Sí A ver Inventa nombres propios Para estos niños Y lo que están haciendo Niña se llamaría Dile frente Dilo de frente ¿Juan? Ya Rápido mi amor Rápido Juan Y ¿Ya? La niña se llamaría No lo digas No digas La niña se llamaría Dile frente El nombre Juan Y Juan Y Rosa Juan Y Rosa Están jugando En el parque Porque están alegres Por su cumpleaños Listo ¿Ves? Armaste Todo un pensamiento Completo Excelente Muy bien Ahora le toca A Danielita 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 Te toca a ti Armar esta oración A ver Danielita Crea Inventa Tú eres bien creativa Hazlo mi amor Los niños Los niños Están felices Están felices Y juegan con la pelota Los niños Están felices Y juegan con la pelota En el parque Y juegan con la pelota Y Su perro Y su perro En el parque Listo Están todos los personajes Se han nombrado todos Los niños Están felices Están ¿Cómo dijiste? Los niños Están felices ¿No? Y juegan con la pelota Y juegan con la pelota Y su perrito ¿En dónde? En el parque Listo Han creado toda una oración Bien Los demás niños Padilla Bueno, Armandito ya dijo Los demás niños Padilla Cerna Y en Cito Me van a hacer Otro En el libro Vamos a ver El libro ahora Su libro por favor El libro está facilito Chicos El libro ustedes lo pueden Desarrollar Fácilmente Porque dice Que completemos Solamente Las palabras Por ejemplo Las palabras ¿Cómo se veía acá? Dice ¿Qué palabras forman Los nombres De las imágenes? ¿No? ¿Qué palabras forman? Cara Cara Col ¿Qué palabras forman? A ver Una palabra Cara ¿Qué cosa es cara? En Cito Un rostro Un rostro Perfecto Cara Col Dibujas una cara Y dibujas una col ¿No? Cara Y pones acá ¿Qué palabra forma caracol? Cara Un rostro Y una col Caracol Luego dice acá ¿Qué palabra forma La palabra Camaleón Camaleón La palabra camaleón Estamos jugando Con las palabras Chicos Es una cama Una cama Y un león Y un león Una cama Y un león Miren que estamos jugando Con las palabras Ustedes van a dibujar Una cama Y un león ¿Ya? Listo Ahora acá En el pueblo Hay una casa En la casa Hay un balcón En el balcón Hay un florero En el florero Hay una flor Estamos jugando Con las palabras ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Jassiel? Es que no te escuché arriba Donde estabas Y fui al baño Ya Jassiel Jassielito Estamos jugando Con las palabras Caracol ¿Qué palabra forma? Cara Dibujas una cara Escribe la palabra cara Y dibujas una col Caracol ¿Me puedo ir al baño? Sí, Jassielito Sí, anda al baño ¿Me dices col? Dibuja un col Es como la coliflor Pero como la lechuga Pero bien pegadita La lechuga Es como la lechuga Yo le puse Lo que dice En la Hay una Y ahí aparece un balcón Yo le puse Sí, excelente Tiene que escribir De acuerdo a la figura ¿Ya? Ya guarda la figura En la casa hay un balcón En la casa hay un balcón ¿Ya? Ponga En la casa hay un balcón En el balcón hay una flor Un florero, perdón En el balcón ¿Qué cosa hay en el balcón? Un florero Florero Entonces usted pone la palabra Un florero En el florero hay una flor Excelente Siguiente Copia la canción Chicos La canción Debajo ¿Se acuerdan? Debajo de un botón Don, 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 don Ustedes copian la misma oración que está acá La misma oración Solo que no van a dibujar el botón Van a escribir la palabra botón ¿Ya? La palabra botón la escriben, debajo de un botón, que tenía Martín, igual copian la misma, había un ratón, esa figurita ratón la escriben, no la dibujan. ¿Ya? Hay un ratón, tón, 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 tón. Ay, qué chiquitín, 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 chiquitín. Me he dado cuenta, niños, que ustedes escriben bien bonito. Tienen una linda letra. Felicitaciones a todos mis pequeñitos que cuánto han mejorado. No cambien, hijitos. No cambien su letra. Les pido que sigan así con esa letra tan linda que tienen. Abril tiene una linda letra. Preciosa, Abril, Mía, Daniela, Genio, Olea, Tantonella, todas mis niñas, todos mis niños. Han empezado con una linda letra. ¿Se acuerdan? Luis, botón, todo es causa de práctica. Sí, es la práctica. Yo felicito a ustedes por practicar tanto, porque esa práctica les ha hecho a que ahora estén así escribiendo tan bonito. Y no cambien. El próximo año así tengan otra maestra. Ahora, ustedes tienen que seguir con su misma letra. ¿Y, hijitos? No cambien su letra, por favor. Sigan con su letra tan bonita. No. Ahora dice acá. Sigue las flechas y descubre el mensaje. Luego escríbelo. Si seguimos las flechas, dice que con esa flechita, yo sé que dice él, la flechita está para abajo. El ratón, el ratón. Sigue la flechita para acá. Encontró un... Sigue la flechita para acá. Un diente en el cuarto de un niño. Y al final va el puntito. Usted toda esa oración la escribe debajo. Y luego, como ya va a terminar mi clase, acá abajo dice, observa cómo se ha escrito la palabra flor. Miren, chicos, han creado, han dibujado la palabra flor, así como Daniela, este Abril, que les encantaba dibujar. ¿Se acuerdan que se ponían ellas a dibujar o agarraban los papelitos de la Casa Blanca y se ponían a dibujar con Yanilita, con Adiela? Ya cogían los papelitos, ¿no, Antonella? Uy, yo paraba a encontrar los papelitos de puros dibujos. Y les encanta dibujar así. Y yo cojo todos los días unas cuantas hojas porque a mí me encanta dibujar. Así, mi amor. Entonces ahora dibujen la palabra flor con un tipo de letra y decorenla. Ah, pero ahora ya no con flor, ahora con luna. ¿Ya? Así como han hecho acá con la palabra flor, ahora lo hacen con la palabra luna. ¡Preciosos de mi vida! ¡Qué lindo poder haber podido trabajar con ustedes! ¿Ya? A ver, Encito, Encito, ¿te gustó? ¡Miren, ya se va a terminar la clase! ¡Sí! ¿No te gustó la clase, Encito? ¡Sí, ya me gustó! ¿Quién dijo que no? ¡Ay, no sé quién por ahí dijo no! Pero yo sé que sí te ha gustado, mi amor. Encito lindo, Dios te bendiga, hijito. Cuídate bastante. Cuida a tu mamita. Oren, ¿sí? Mañana. Dios te bendiga. Mañana nos estamos viendo. ¿Ya? Mañana tenemos todo el día. ¿Ya? Ahora es menos de un minuto. Chicos, una cosita. Mañana tenemos clases de ciencias. Liguita. Liga. ¡Yo voy muy rápido! Busquen una liga. Liga. Una liguita para mañana. ¿Ya? Lea. Lo que vamos a trabajar mañana es propiedades específicas de la materia.